Alabado sea el Santísimo Sacramento, queridos amigos y amigas, nuestra Orden de Agustinas Descalzas llegó a contar en otros tiempos con nueve monasterios. En ellos fueron muchas las religiosas que han vivido su vocación de ser amor en el corazón de la Iglesia, y en la vivencia de esta vocación dieron testimonio al mundo de cómo de grandes pueden ser las obras de Dios en aquellos que le siguen. Dos son conocidas porque han sido beatificadas, la Beata Inés de Beniganim y la mártir Beata Josefa de la Purificación. Sin embargo, otras han quedado en la memoria de las religiosas actuales y queremos compartir su vida con todos vosotros. Alabado sea el Santísimo Sacramento, queridos amigos y amigas, hoy hablaremos sobre la Madre Amaria de la Trasverberación. Os dejo con la hermana Pilar. Era un modo de ser muy alegre. La Madre Amaria? La Madre Amaria es muy alegre. Sí. Sí. Y así de pensar para que los monges estuviéramos contentes y todo eso. Torné a la terraza, a la terraza. A esta noche se me... Oh, demá. Demá de la noche yo os a venir a almorzar a la terraza. Pues los otros dos o tres años porque... pronto yo los sones. Y las auletes también. Fea feliz a la persona que tenia el costat. La fea feliz. I no sé si era. Jo em feia ilusió a fer-li les coses pa' anar a dir-li les i... Una persona no l'acabava, els altres de comunitat era molt bé, parlàvem totes, pero ella no anava a gust de oírla. Teníem molta pel·lice, hasta como se feia els retiros que feien capítol, de la regla i tot això que lo que teníem de complir. Però ho feia aixina... era una senzillesa, era una cosa que dius que calés de veure esta raó de l'altre dia, amb molta sentia, amb molta dulçura, molt senzilla, quan ho tenia que posar-se en el cos, posar-me aixina. Quan és precí, posar-se en el cos, també, que tenia... Però quan va ser malalta, molt bon exemple, mos va donar. Que ja, no, de signar la voluntat del nostre senyor, se'n manaren, quan estava tan maletet allà, que encara anava per ahí, però se'n manaren a la tribuna, que tenia eixa finestra antes d'entrar, eixa vidriera. Pues se'n manaren allí, diu senyor... Elles pensava que estava sól. Des d'allà la ovia, una enfermera, diu senyor, quan vulguis, a l'hora que vulguis, assistis, pa fer-la